Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, François. Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, hoy nos ha traído este cortometaje de título Sole, que ha obtenido el premio del público en el 33º Festival de Cine de Madrid. Y qué mejor que hablar con el director y guionista de esta obra, con Pedro Estepa Menéndez, para poder conocer un poquito más esta obra. Vamos a saludarle también. Pedro Estepa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, pues lo primero, siempre a nuestros invitados les preguntamos por exactamente el argumento. ¿Qué van a ver cuando se acerquen a visionar Sole? Bueno, pues Sole es una historia, es un drama, un drama social, tratado con un toque de humor y de ironía. Sole es la protagonista de nuestra historia, es un hombre y, bueno, pues es una mujer muy fiestera. Le gusta mucho salir, supuestamente tiene muchos amigos, muy sociable, pero todo cambia cuando vuelve a casa, ¿no? Cuando ya es después de la diversión nocturna vuelve a casa y es realmente cuando se encuentra con esa realidad suya, que es la soledad no deseada. Vamos, tú también eres el autor del guión. ¿Cómo te surge la idea de hacer este corto? Sí, normalmente suelo hacer el guión y la dirección de mis cortometrajes y la producción es mi pareja profesional y sentimental, Elena Ferrandiz, y la verdad es que lo hacemos, creo yo, muy bien y me siento muy cómodo con ello. Doy fe, doy fe. Gracias, Luis. Pues, bueno, el guión fue curioso porque surge a partir de conocer a la protagonista, a Cristina Rapado, a la actriz, que la conocí después de una noche de fiesta, así de una forma muy curiosa, en los baños del Museo Chicote, y yo no la conocía de nada y me para, me coge de la mano y me dice, que sepas que voy a ser la próxima musa de tu proyecto, del próximo proyecto. Me quedé así un poco loco. Y, bueno, pues me informé de quién era Cristina Rapado, que si lo googleáis os va a asustar un poco. Pero es verdad que, bueno, que es también, pues mira, va acorde con la protagonista o con el personaje de Sole, ¿no? Porque yo creo que se ha montado toda una, bueno, pues una imagen que en realidad no es la que es. Es la que quiere aparentar, pero la persona es muy diferente. Y entonces, bueno, pues precisamente fue ella la que me dio la idea de tratar este tema. Y es verdad que desde hacía años venía pensando en el tema de la soledad no deseada, porque es un tema que me llama mucho la atención y que creo que es un grave problema social que vivimos, ¿no? Porque, bueno, hay datos que dicen que el 13,4% de la población española sufrimos soledad no deseada. Entonces, busqué, o sea, junté estos dos temas. A Cristina Rapado con la soledad no deseada y ha surgido esta historia de ocho minutos y medio. Una cuestión, Luis, antes de que continúes con tus preguntas y tal. También es interesante contar que esta protagonista, es decir, generalmente cuando hablas de soledad no deseada, se piensa en personas ya a partir de los 65, 70 años, bueno, pues ya en cierta edad, ¿no? Pero también, obviamente, afecta a personas más jóvenes, como es el caso de esta protagonista. Exacto. Pues, como bien dices, bueno, por lo que me llamó la atención precisamente de la soledad no deseada, no es la soledad deseada en mayores, sino en jóvenes. Y es que, bueno, me sirvo de los datos del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, con los que contacté cuando me estuve documentando para escribir esta historia y me ayudaron bastante este observatorio junto con grandes amigos, una ONG que está especializada en soledad no deseada, ¿no? Y arrojan datos muy curiosos en informes que van realizando periódicamente y es que dicen que uno de cada cuatro jóvenes sufre soledad no deseada. Y ese dato me llamó mucho la atención, vamos, me impactó, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que un joven que supuestamente tiene muchos amigos, que sale de fiesta, que se relaciona con mucha gente, pueda sufrir soledad no deseada? Y es que no es una enfermedad en sí, sino un sentimiento profundo de tristeza, porque notas una carencia en tus relaciones interpersonales. No son profundas, no son reales, y todo ello también influido por las redes sociales, ¿no? Que yo creo que de ahí los jóvenes puede ser que desemboquen en la soledad no deseada, ¿no? El uso excesivo y el mal uso de las redes sociales. Y además lo plasma muy bien porque a mí el final del corto, el final es que no se va a desvelar, por supuesto, pero es impactante cómo lo demuestras ahí, cómo das a entender la soledad no deseada en ese personaje y eso es una cosa que, bueno, yo creo que llega a poner un poquito el corazón en un puño, ¿eh? En ese momento cuando ves el final. Pero yo también te quería preguntar qué otros actores actúan en tu corto, además de Cristina Arrapado. Sí, bueno, he tenido la suerte de eso, de contar con Cristina, que la verdad es que es maravillosa. Y a mí mismo me sorprendió, y yo creo que se sorprendió ella a sí misma cuando, bueno, pues con los ensayos ya lo vimos que iba a funcionar muy bien, ¿no? Y luego, como dice ella misma, que la asocian al mundo de la televisión, pues yo creo que en el cine también tiene un hueco importante. Y luego también he tenido el placer y la suerte de contar con Antonio Resines, que le conozco desde hace muchos años, que en un principio me da un poco de vergüenza plantearle este papel porque es un, bueno, en realidad es un cameo, ¿no? De muy pocos segundos. Y me dijo que sí, que estaba, bueno, pues que sí que quería participar en un papel muy cortito que tiene de El Portero de Sole. Y Antonio, con su gracia, siempre me dijo al principio, bueno, la verdad es que para mí es un reto interpretativo y nunca me habían propuesto ser portero, o sea que voy a aceptar tu propuesta. Y luego también he tenido la suerte de contar con Javier Lozán, que es un actor de comedia y que se hizo famoso con la serie El Pueblo, El Ovejas, y también, pues eso, comedia. Y luego con dos jóvenes actores, sobre todo de teatro, bueno, y series de televisión, como es Ana del Arco y Nicolás Gaude y Abel Santi Esteban. O sea que yo creo que estamos formando un equipo artístico, bueno, pues a mí me gusta mucho. Por supuesto. Para llevar a cabo El Corto, tú has llevado a cabo una campaña de crowdfunding. ¿Tan difícil es conseguir productores para sacar adelante un proyecto? La verdad es que es la primera vez que lo hago, porque estaba un poco reticente, porque, bueno, no sabía si iba a funcionar muy bien. Luego el tema de las recompensas, que hay que estar muy encima de ello, y también, pues supone un estrés añadido. Y la verdad es que ha funcionado. En este caso ha funcionado bien. También nosotros no solemos pedir subvenciones, ni al Ministerio de Cultura, ni a la Comunidad de Madrid, como en nuestro caso, y corremos con los gastos entre Elena Ferrandi, la productora, y yo. Y la verdad es que, bueno, pues obviamente sí que eso nos permite, pues, trabajar con más libertad, sobre todo en tiempos, porque, bueno, pues no hay alguien exigiéndote unos plazos para terminar. Y, bueno, por ahora hemos tenido la suerte que la dimensión de los proyectos que hemos hecho, aunque hemos hecho largos también, bueno, pues nos ha permitido sufragar, ¿no?, poner el presupuesto propio. Pero, bueno, sí, para los próximos yo creo que vamos a tener que pedir subvención, porque el presupuesto familiar no da para tanto. Sole se proyectó el pasado 17 de septiembre en la Sala Berlanga, y estuvo a tope, rebosando de público. Después de eso, ¿cómo fue la acogida? ¿Cómo lo recibieron el corto? Sí, bueno, lleva ya seis meses de recorrido. Estrenamos en la Semana de Cine de Medina al Campo, que es un festival muy importante para los cortometrajistas. Y ahí, bueno, pues hemos ido teniendo un recorrido, bueno, también internacional. Estuvimos en Alemania, en el Festival de Cine de Detmold, en Blanes, en Cuenca, en Barcelona, Valencia, y el último ha sido en Madrid. Bueno, el último que fue, como bien dices, el viernes pasado, que coincidió la proyección en tres sitios diferentes, en Valencia, Barcelona y Madrid. Y en Madrid hemos tenido la gran suerte de, bueno, pues de llevarnos el premio del público, que la verdad es que hace mucha ilusión que te premie el público, porque, bueno, pues sí, significa que te gusta. Y fue muy bien acogido. La verdad es que me encantó esta proyección, el Festival de Cine de Madrid, sobre todo por las risas que había de la gente. Porque es verdad que en alguna otra proyección, en otro pase, bueno, pues está el público más tímido, pero en este especialmente, bueno, pues se lo pasaron muy bien. Y es verdad, como dices, Luis, que el final, pues les deja un poco helados, ¿no? Sí, sí, no se lo esperan. Yo te quería preguntar, antes de finalizar, porque tu primer largometraje documental, Bienvenido, Mr. Heston, que fue en el año 2017, que lo codirigiste con Elena, ella estuvo con nosotros aquí en estos micrófonos. Queremos preguntarte, ¿cuándo vais a hacer otro largometraje? ¿Tienes algo ya previsto? Qué buena pregunta. También me lo pregunto yo. Pues es que es tan difícil sacar adelante un proyecto, digo, un proyecto audiovisual, que un largo nos cuesta mucho. Porque, bueno, aparte, nosotros, Elena y yo, trabajamos en la Universidad de San Pablo, en el Departamento de Comunicación, que realmente es de lo que vivimos, y en los tiempos libres es cuando hacemos cortos y largos, y tal. También tenemos un hijo, por lo que ello conlleva, y estamos metidos en mil cosas. La Asociación de la Plataforma de Nuevos Realizadores, yo soy académico, estoy en la Academia de Cine, bueno, pues también seleccionador en otros festivales y jurado. Entonces, me gustaría, me gustaría. Lo que sí que te puedo decir, Luis, es que tengo en mente el próximo cortometraje. Un corto, pero esta vez documental. Me apetece volver al documental. ¿Puedes adelantarnos sobre el tema o algo? ¿No se puede decir nada todavía? Todavía no, porque no lo sabe ni Elena. Entonces, si te lo comento, sí me mata. O sea, se está enterando en directo. Exacto. Así que Elena, ven preparando presupuesto. Bueno, pues, Pedro Estepa, director del cortometraje Sole, enhorabuena por este premio del público en el Festival de Cine de Madrid, que ha conseguido recientemente. Suerte con el resto del recorrido que haga. Ahora, obviamente, no estaría mal, ¿no? Que además de actrices, actores que se acerquen en el baño a ti y te digan, voy a ser la musa de tu próxima película o tu última obra o tu próxima obra, también hay alguno que diga, oye, voy a financiarte tu próxima obra, ¿no? Que también será un acicate. Ojalá, eso también es importante. Sí, 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 desde luego. Bueno, pues nada, de cualquier manera, te deseamos lo mejor para futuros proyectos, por supuesto para Sole. ¿Quién sabe si podríamos verle en la terna final de cara a los premios Goya? Porque este Festival de Cine de Madrid es clasificatorio, ¿no? Para esos premios. Y de cualquier manera, pues estamos en contacto. Muchas gracias por esta obra y hasta la vista. Muchas gracias a ti y a Luis. Gracias por hacerme un hueco. Nada, encantados. Muchas gracias. Luis Alberto Jiménez, muchas gracias por darnos este invitado este martes. Y nada, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, hasta el próximo día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.